¿Va la Junta de Castilla y León a permitir que universidades privadas de la comunidad autónoma comiencen a impartir grados de tres años de duración a partir del curso 2016-2017? Señoría, claramente no. Por dos razones. Primero, porque la Comisión Académica, en nuestro Consejo de Universidades, con fecha 6 de febrero de 2015, acordó suscribir la moratoria que la CRUE, el Consejo de Rectores de las Universidades Españolas, aceptó en el sentido de la moratoria de un año para entrada en vigor de la Fórmula 3 más 2, de tal manera que hasta el año 2017, eventualmente, ninguna universidad que suscribió ese acuerdo pasaría a tener grados de tres años. Y segundo, porque a esta fecha no nos consta oficialmente ninguna solicitud de un cambio de planes de estudio o un grado nuevo de tres años en nuestra comunidad. No conozco qué piensa el señor Bers sobre el particular, no me preocupa mucho lo que piensan nuestros embajadores sobre este paso de grados a tres años. Sí le voy a decir lo que me preocupa a mí y voy a decirle cinco puntos. Efectivamente, esta es una cuestión muy importante. En primer lugar, la posibilidad de que los grados universitarios pasen a tener tres años, como saben, ahora mismo tienen cuatro, es una posibilidad abierta por un real decreto de 2 de febrero de 2015 que está en vigor. No sabemos si sufrirá algún tipo de derogación, hay quien lo pide, pero de momento es norma vigente. En segundo lugar, la Asamblea General de Rectores Españoles, en 2 de febrero de 2015, pidió a todas las universidades y comunidades autónomas que no se comenzara la tramitación de ningún cambio, o sea, la aplicación de esta norma hasta septiembre de 2016. Tercero, la Comisión Académica del Consejo de Universidades de Castilla y León hizo suya esa petición en febrero de 2015. Aunque yo no era al Consejo de Educación hace un año, evidentemente me siento vinculado por tal acuerdo que ninguna universidad, ni pública ni privada, hasta el momento ha impugnado o matizado o corregido oficialmente. En cuarto lugar, aún más, hago mías las reservas de la Conferencia de Rectores sobre los grados universitarios de tres años. En parte, coincido con usted, sin tanto énfasis en teorías conspirativas. Efectivamente, deseo una aplicación prudente de esta norma. Primero, porque hace falta preservar la cohesión del sistema universitario. No tendría sentido tener grados del mismo título de geografía, imaginemos, de tres años en una universidad y de cuatro en la del lado. Segundo, porque también hay que garantizar la calidad y la solidez de los estudios universitarios. En eso estamos implicados. Y tres años para todos los estudios no siempre lo garantizaría. Tercero, porque actualmente estamos embarcados en la verificación de los títulos actuales. Estamos todavía en el proceso de Bolonia y todavía tenemos que valorar el sistema actual antes de embarcarnos en otras cosas. Los claustros universitarios españoles llevan embarcados en una burocracia infernal desde hace años. Cuarto, hay que asegurar la equidad en el acceso a los estudios universitarios. Pero quinto, he de decir que efectivamente, como usted sabe, no ignora muchas universidades, y no solo españolas y no solamente privadas, sino también públicas, destacadamente las catalanas, pero también la Rey Juan Carlos, están ya dando pasos firmes en la dirección de los tres años y esto nos va a obligar a tomar algunas decisiones. Yo reitero, vamos a ser prudentes y, en segundo lugar, este tema es uno de los puntos centrales del pacto en el que estamos trabajando sobre el mapa de titulaciones de Castilla y León para el periodo 2016-2020. Muchísimas gracias. 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 Gracias.